METAL CHEPS Quisiera hablarles un poquito de nuestra carrera, de lo que es la gastronomía específicamente, una carrera que dura aproximadamente 4 años y medio más del proyecto de grado, en donde vemos todo lo que son materias técnicas de especialidad y más que todo materias administrativas que van a ser gran aporte para nuestros estudiantes y para nuestros profesionales en formación. Nosotros siempre hemos querido combinar todo lo que es la parte práctica con la parte teórica, nosotros realizamos a lo largo de estos 4 años y medio, realizamos alrededor de más de 35 eventos académicos, en donde son partes de las evaluaciones finales y parciales que tienen nuestros profesionales, nuestros muchachos, para el servicio a la comunidad universitaria. También participamos de todo lo que son alianzas estratégicas con empresas del campo hotelero y del campo gastronómico y turístico a nivel nacional e internacional. Les motivo muchachos para que continuemos con esta gran labor que es la gastronomía, incentivando que la comida nacional, nuestro Ecuador, nuestro país, nos llama oportunamente para que nosotros atendamos el servicio, toda la calidad y sobre todo todo el profesionalismo de un buen gastronomo que formamos en la Universidad Católica, Seribarra, Gestu.